Si aprendices, todo mejorará Pero esta mierda siempre es un igual Viene para abajo, todo caerá Trato de soportarlo, pero vencerás Todo está mal Todo está mal Nunca creas lo que te cuento Lees de líneas y te haces cuenta El velo que se da tiene que ser Mirá la fuerza en el que te tocó lavar Todo está mal Todo está mal Todo está mal Todo está mal Un corta Un desunión Impocresía Forza Minas tropia Un desunión Un desunión Política 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.